¿Cómo le hizo Juan Francisco Sandoval al faro para saber que en una casa en la antigua habían millones de dólares? ¿Qué clase de superpoder o habilidades mágicas tiene Juan Francisco Sandoval para saber en qué casa hay dinero? Esas son una de las tantas preguntas que les quiero compartir hoy. Sin embargo, antes que nada, lo invito a suscribirse a mis canales sin censura, especialmente Telegram y Twitter, porque hasta YouTube censura y tengo pendiente un video que compartirles al respecto. Sin embargo, hoy quiero compartirles muchas de las preguntas que me hago a mí mismo leyendo lo que publica Prensa Libre y otros medios de comunicación en relación a Benito. Este artículo de Prensa Libre, escrito por Editorial, llama muchísimo la atención. Dice, subito fallo, acarreo una maleta de dudas. Comenta que Benito aceptó cargos y que se cambió el delito en lugar de lavado de dinero por delito de conspiración para lavado de dinero. Todo esto que les voy a compartir ahorita en pantalla, les voy a dejar los vínculos debajo en la descripción para que ustedes lo puedan leer y se den cuenta las cosas tan increíbles que pasan. Algo interesante de este artículo es que dice que el Ministerio Público hizo pesquisas que llevaron un allanamiento el 19 de febrero de 2021 en una casa que la Fiscalía relacionó con Giorgio Bruni, quien fue el secretario privado del expresidente Alejandro Yamatey. ¿Cómo dedujeron que era de Giorgio Bruni? Porque si lo analizamos pareciera que buscaran inculpar a alguien y de primas a primeras Giorgio Bruni, pero como renunció, y aquí lo dice, pero que renunció un día antes el 18 de febrero. ¿Cómo es que relacionan a Giorgio Bruni? ¿Y por qué no está Giorgio Bruni investigado y capturado? Pero bueno, dice, la previsible apelación del MP debería incluir la objeción contra el cambio de delito. Bueno, ¿quién está dando recomendaciones en este artículo? ¿Quién es editorial? Dice, según conjeturas en corrillos, corredores judiciales, la supuesta justificación sería porque solo una de las maletas tenía colocada una etiqueta de un viaje aéreo de Benito efectuado en 2018 y que entonces sería la única pieza de evidencia contra él, según el argumento de la defensa. Miren qué interesante. Volvemos al caso. Si usted en algún momento vende una de sus maletas, arránquele las etiquetas. Si usted tiene cosas que ha etiquetado con su nombre, bórrele su nombre, porque si aparece cualquier cosa con su nombre en una casa donde se haya cometido un delito, usted va a ser responsable y no el dueño de la casa, que son esas cosas que yo no entiendo cómo lo relacionan. Pero bueno, lo interesante está en el siguiente artículo de Prensa Libre del 9 de febrero. Dice ex ministro José José Luis Benito es condenado a dos años de cárcel, bla, bla, bla. Y cuenta toda la historia y cómo aceptó cargos. Avisa del monto total de 122 millones que miren, discúlpenme, pero todos saben que eso ha haber sido muchísimo más plata y a saber cuántos se embolsaron los fiscales bajo el mando del señorito de la fresa. Lo interesante del artículo es al final donde dice qué pasó con el dinero. 30 millones se fueron al organismo judicial, 32 millones al ministerio público, 30 millones al ministerio de gobernación, 8 millones al ministerio de la defensa, 2 millones y medio a la PGN y 18 millones a Cenabed. Habrá aquí un conflicto de interés. Porque prácticamente fue un asalto de parte del MP que cómo es que supo que había dinero en una casa. Para mí es un misterio sin resolver cómo hizo el señorito de la fresa y para decir ahorita en la casa y por qué no hace lo mismo con la casa de Dionisio o de Helen Mack o los otros que han de tener también sus caletas. Hay un misterio sin resolver, pero son los mismos que reciben el dinero. Qué lujo, ¿no? Y ahí no es corrupción porque ahí pueden contratar a una Marcela Blanco, ahí pueden contratar a una Alba Sol de asesores porque son trabajos. ¿Y dónde vemos el trabajo? Auxilié, ayudé, asistí y ponen a todos sus cuates. Eso es un botín. Esa es una mafia. Pero insisto, ¿cómo es que supieron que en esa casa había dinero? Y me puse a buscar en Twitter para ver si encontraba algo de cómo supieron y no dicen. Ningún periodista tuvo las agallas decir señorito de la fresa y pero usted cómo le hace para tener ese olfato para el pisto? ¿Cómo le hizo? ¿Qué gran investigador es usted? ¿Cómo hizo para saber que en una casa X en la Antigua Guatemala había dinero? Dice señorita Lavanda, guardados o abandonados, ¿de quién serían los 70 millones? Ya cambiaron las cifras, hubo 84 millones. Esto fue el 16 de octubre a las 6 de la mañana. República GT del basura de arenas, incautan millones de dólares en una vivienda en Antigua Guatemala. Hasta el momento se desconoce la cifra exacta. Ya no habían que sale, solo dólares. Esto fue el 16 de octubre a las 7.19 de la mañana. Antigua Guatemala, dos días de allinamiento y 70 millones de dólares localizados. Dos días, dos días les tomó estar ahí buscando el dinero o será que se lo embolsaron? ¿Cuántos habrán embolsado? Es la pregunta. Y lo más chistoso es que a saber de quién es el pisto y obviamente no decir es mío. CRN Noticias que me tienen bloqueado porque son unos chairos globalistas. Todo CRN es propaganda. Dice los fiscales de la FESI terminaron el allinamiento que inició el miércoles en una residencia en Guatemala donde decomisaron un total de 122 bienes. No dice cómo encontraron esa casa. No dice cuál fue la pista, cuál fue la prueba reina. ¿Qué los llevó a esa casa? Siguiente. Alexander Valdés. Así ubicó la FESI 122.3 millones. Vaya hombre, ahí ya dieron una cifra. 16 de octubre a las 11, casi 12 de la mañana. De mediodía. Dice Liberal GT. Durante un allinamiento, el MP localizó más de 100 millones de quetzales en el inmueble que se ubica en el condominio de Doña Beatriz del municipio de Antiguo Guatemala. Por lo menos ya nos dijeron el condominio. Y son los slides que publicó el MP. Pero no dice cómo es que el señorito La Fresi llegó ahí. Jordi García, la reportera ultrachaira, dice, El fiscal Juan Francisco Sandoval da a conocer que el total del dinero en efectivo que la FESI localizó en un allinamiento de Antiguo Guatemala asciende a 122.3 millones. Jordi García, ¿por qué no preguntó cómo le hizo nuestro superman de la investigación para decir, voy a investigar la casa de Juan Pérez López? Porque, ah, no, no, no sabemos de quién es la casa, no sabemos quién es Juan Pérez López. Voy a investigar una casa que se me ocurrió ahorita en la Antiguo Guatemala. ¿Cómo le hizo? En misterio sin resolver. Actualidad. El Ministerio Público informa que en ese momento se llevan a cabo dos allinamientos más por el caso tal, la orden de captura contra tal. Ok, ahí habían encontrado la maleta con la etiqueta y el nombre. Misterio sin resolver. Evelyn Bochet, otra mega ultrachaira. El exministro de comunicaciones, bla, 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 no fue localizada en ninguno de los inmuebles allanados, incluía la residencia, bla, 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 bla. ¿De quién es la casa? Bueno, buscando y rascando, encontramos este video de Canal Antigua. A pocas semanas de que se realice la audiencia de etapa intermedia en donde se debe discutirse el exministro de comunicaciones, José Luis Benito debe o no enfrentar juicio por los 122 millones de quetzales encontrados en una residencia en Antigua, Guatemala, vinculada. Repito, ¿cómo así encontrados? El señorita Lafres iba caminando y, ¡ay, veo esta casa, entremos a ver si no hay dinero ahí! ¿Cómo así encontrados? Por los 122 millones de quetzales encontrados en una residencia en Antigua, Guatemala, vinculada a su persona, este ha roto el silencio y ha decidido desvincularse de la residencia y afirma que existió. Perdón, ¿cómo así ha decidido desvincularse? Yo no me puedo desvincular de mi nombre, no me puedo desvincular de mi chequera, no me puedo, o sea, ¿cómo así desvincularse? ¿Cómo así decidió desvincularse? Mucha, Canal Antiguo, ¿qué les pasa? Mucha, además de tener al Mario Rosales Pur, que es una porquería de basura, de comunista, propagandista, una prostituta o al otro Chairo, este castillo. Hagan reportajes decentes, informen hechos, noticias. Su persona es cerrado el silencio y ha decidido desvincularse de la residencia y afirma que existe un dueño. Según obra en la carpeta judicial, la casa es de una sociedad anónima que ya está bajo declaración representante legal que nunca recibió ninguna instrucción de hacer contratos ni nada por el estilo de arrendamiento. Esa casa se compró con una offshore en Panamá de una familia caudalada dedicada a los negocios hidroeléctricos, especialmente el señor José Ernesto Atrés González, quien es el dueño de la casa y es la persona que la compró mediante testaferrato. Eso está totalmente probado ya en el expediente y pues esperando a que las situaciones vayan desembarañándose. Esta persona pues tiene varios casos de lavado que sabe Dios por qué no han avanzado y pues ahí fue donde nos incriminaron y aquí estamos. José Ernesto Batres González, aquí está la parte interesante. La Hora, un medio que sabemos que no le da espacio a nadie que hable con la verdad, un medio que sus dueños son políticos y mercantilistas, Chairos. José Batres refuta ex ministro Benito. Miren qué lindos los de La Hora, están compartiendo un comunicado, metiéndolo en su sitio de gratis, solo porque están buscando llegar a la verdad. ¿O será que alguien está pagando para que salga esa información ahí en La Hora? Dice yo, José E. Batres González, rechazo categóricamente las cobardes y malintencionadas acusaciones dadas a los medios de comunicación el martes 13 de septiembre por personas que enfrentan varios procesos judiciales por hechos cometidos al margen de la ley relacionados con corrupción y lavado de efectivos o activos, perdón. Se lee en el comunicado. ¡Hala, qué buena onda La Hora! Pero interesante que La Hora esté ayudando a este José Ernesto Batres González. ¿Por qué no ha sonado en otros medios? ¿Por qué no se toma eso en cuenta? ¿Cómo saben que es la casa de él? Pues bueno, aquí es donde se pone más interesante la cosa. Este sapo deplorable acusa y señala en este video a este señor Batres González de ser uno de los que está jodiendo con las hidroeléctricas. Veamos el video. ¿Quién es José Ernesto Batres González? En los expedientes que nosotros tuvimos acceso en el Ministerio de Energía y Minas, él se identifica como un representante legal de OXEC Sociedad Anónima. La empresa OXEC Sociedad Anónima es quien ha construido ya varias hidroeléctricas, especialmente sobre el río Cabón, en jurisdicción de Cabón Alta Verapaz. Aquí hay un acta de una comunidad donde ellos denuncian que llegaron personas extrañas, personas conocidas y desconocidas, y les quitaron, se apropiaron de varias caballerías del bandido que ellos venían cuidando. Ellos piden a las autoridades que se investiguen, que se investigue este acto, tiene fecha junio 2015. Pero ya viendo los documentos, nos encontramos con una escritura pública, ya formal, ya registrada. O sea que este bandido despojan a varias comunidades y luego lo inscriben. Y aquí aparece cabalmente el nombre José Ernesto Batres González. Este es el documento de compra-venta que estas personas, así como dijo la comunidad que llegaron a ese lugar, personas conocidas y desconocidas, hacen la compra-venta. Y ¿saben qué? Lo transaron, lo negociaron por un millón cuatrocientos mil quetzales. Aquí están los datos. El 9 de noviembre del año 2015, yo fui al Ministerio Público a explicar lo que están realizando estas empresas hidroeléctricas al río Oshek y al río Cajaboma. La matanza de peces, el despojo de las tierras, la tala de bosques, y otros estaban derrumbando los cerros sagrados para nosotros que se llaman Oshek. Aquí nombro a José Ernesto Batres González, que él tiene responsabilidad sobre lo que estoy denunciando. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, siete años lleva esta denuncia. Está dentro del paquete de corruptos para que también comprendamos que quienes están atrás de las hidroeléctricas que nos despojan los ríos son las mafias aquí en Guatemala. Muchas gracias. ¿Acaso no es interesante? Pero bueno, buscando más acerca de este señor, encontramos aquí en Twitter de Marco Aurelio. Dice, les presento al dueño de la casa y los 122 millones encontrados en Antigua Guatemala. Su declaración fue que él había rentado esa casa a Benito, lo cual es totalmente falso, y quedó demostrado en la audiencia. O sea, sí es su casa, pero no es su casa, porque aquí en La Hora dijo que no era su casa, pero ahora resulta que sí era su casa. Entonces, y les insisto, todos los vínculos en la descripción para que ustedes lean y revisen. Veamos el siguiente. Lecter, que es esas cuentas que son Full Net Center y que detesto y vomito, nos muestra este video, así que miremoslo. De José Ernesto Batres González se puede encontrar información en las redes que lo vinculan con negocios de hidroeléctricas, financieros, ganaderos y offshore en Panamá, negocios que le permiten lavar grandes capitales de dinero con mucha facilidad. José Ernesto Batres González es el verdadero dueño de la casa de Antigua Guatemala y los 122 millones que allí se encontraron, ya que así lo declararon ante la FECI los dos testaferros que colocó como accionistas al frente de inmobiliaria. Las Rocas. Actualmente se encuentra perfilado en este caso y en otros más tales como. 1. Denuncia de lavado de la IBE en contra de José Ernesto Batres González en octubre del 2020, para capitalizar la sociedad anónima inmobiliaria Las Rocas. Se desconoce la procedencia del capital. 2. Caso maletas en la casa de Antigua Guatemala y el hallazgo de los 122 millones. 3. Apropiación ilícita de terrenos hidroeléctrica OXEC, de la cual Batres es representante legal, para inundar los ríos Kaabon y OXEC para poder incrementar el caudal del río y así la generación. 4. Colaborador en el caso de pago de coimas al exministro de Energía y Minas Eric Archila en el gobierno patriota. 5. Persecución política en contra del señor Bernardo Calzol por haberlo denunciado en el caso de apropiación de tierras a lo largo de los ríos Kaabon y OXEC. 6. Sobornó a jueces para lograr persecución y órdenes de captura en contra de los adversarios a sus intereses y a quienes representa. 7. Es investigado por lavado en cuatro países, Guatemala, Estados Unidos, México y Panamá. 8. En agosto del 2021 la FECI realiza un allanamiento en la finca de José Ernesto Batres González, Yeguada, Bohemia, donde encuentran armas de grueso calibre y cajas fuertes para almacenar grandes cantidades de dinero en efectivo. Actualmente se refugia en Estados Unidos desde el mes de abril. Aunque los casos en su contra no han avanzado. En el caso de las maletas de antigua, lo que nunca dijo el exfiscal Juan Francisco Sandoval es que Batres nunca. Pudo comprobar de forma alguna la y supuesta renta con opción a compra de la casa donde se encontró el dinero. El objetivo era inculpar a un exministro de Estado para afectar la gobernabilidad del país. También José Ernesto Batres González se dedica a comprar caballos de raza para lavar activos. Cuenta con su propia yeguada. No sé por qué usan voces robotizadas. Como la casa de residenciales Doña Beatriz en Antigua Guatemala, lugar donde se hizo la incautación propiedad de Batres y adquirida mediante testaferrato. Compra de ganado, pagos de comer, lo mismo que vimos en el video. Solo que aquí incluye varias casas. También se sabe un apartamento ubicado en bla bla bla. Dice, el año pasado se realizaron allanamientos en finca Bohemia propiedad de Batres donde se encontraron cajas fuertes, vacías y armas de grueso calibre. El fiscal Juan Francisco Sandoval lo ocultó en la investigación. Eso está interesante. Sería que lo puedan comprobar y que pongan toda la data. También encontré este otro video. José Batres, perteneciente a una acaudalada familia guatemalteca, dedicada a los negocios de hospitales hidroeléctricas y financieras, los cuales se utiliza para el lavado de grandes capitales, así como para la compraventa de ganado. Es el dueño de la casa número 5 del condominio Doña Beatriz en Antigua Guatemala, donde se realizó el hallazgo de los 122 millones de quetzales. Esta vivienda habría sido adquirida mediante testaferrato a través de fondos provenientes de inversiones BIM, Sociedad Anónima, una empresa del grupo familiar con sede en Panamá, de la cual Batres no solo es socio, sino que es el quien firma el cheque con el cual se deposita en Guatemala los fondos de inmobiliaria Las Rocas, Sociedad Anónima. Esta información consta en el expediente del caso Antigua y, además, existe una denuncia en contra de Batres y sus empresas, colocada por la Intendencia de Verificación Especial, por testaferrato y lavado de dinero, debido a la forma anómala en la que adquirió el bien y ocultó el origen del dinero. En contra de Batres declaró su representante legal y accionista, así como otro accionista, quienes aportaron como prueba en su declaración los cheques por 3.000 quetzales al mes que cobraban a Inmobiliaria Las Rocas, S.A., sociedad propietaria de la casa donde se hizo el hallazgo del dinero. Cabe mencionar que los señores Diedier Humberto Jiménez y Walter Bercian no poseen el perfil económico para aportar el capital social de la empresa y adquirir ese bien inmueble, que es el único activo inmueble que reporta Inmobiliaria Las Rocas, S.A. Asimismo, el representante legal declaró en la FECI que nunca firmó ningún contrato de arrendamiento para dicho inmueble, ni recibió ninguna instrucción para recibir algún pago por la reventa del mismo, ni fue requerido o presentada por el señor Batres o alguien más alguna instrucción de rentar. Vender o ceder la casa número 5 de residenciales Doña Beatriz, lugar donde se encontraron los 122 millones. Bueno, ahora lo más interesante que puedo haber encontrado de este señor Batres es esta carta que, insisto, todos los vínculos en la descripción, de ERC Capital Corporation, Guatemala, 24 de octubre de 2022, señor Antonio Gutiérrez, secretario general de Naciones Unidas. ¿Qué tal? O sea, este... ¿Cómo se podrá llamar? Curioso personaje, que sí es su casa, pero no es su casa, pero la arrendaba, pero no es de él porque eran otras personas. Le escribe directamente a Antonio Gutiérrez. ¿Se acuerdan que él es el que decidía quién era el fiscal? No, perdón, el comisionado de la CICIG. Antonio Gutiérrez era el que designaba al comisionado de la CICIG. Entonces le escribe y le dice, me complace confirmar que ERC Capital Corp apoya los 10 principios del Pacto Global de las Naciones Unidas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? En material de derechos, manos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Esto es el colmo del cinismo. Con esta comunicación expresamos nuestro compromiso de hacer que el Pacto Global de las Naciones Unidas y sus principios formen parte de la estrategia, la cultura y las operaciones diarias de nuestra empresa. Y de participar en proyectos de colaboración que promuevan los objetivos de desarrollo sostenible más amplios de las Naciones Unidas, en particular los objetivos de desarrollo sostenible. Ahí está, ahí está. ¿Por qué es que no sale este señor Batres en ninguna, en ningún titular? Porque ya se puso de rodillas ante los objetivos de desarrollo sostenible. Dice, hará una declaración clara en este compromiso en nuestras partes. Reconocemos que es un requisito clave para la participación del Pacto Global de las Naciones Unidas, la presentación anual de una comunicación sobre progreso, que describa los esfuerzos de una expresa, para bla, 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 bla. Los 10 principios que tienen que haber responsabilidad pública y transparencia. Pero no es su casa. Por lo tanto, nos comprometemos a informar sobre los procesos, bla, bla, bla. José Ernesto Batres González. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Entonces, aquí vamos a algo. Analicémoslo. Aquí tenemos una persona que despoja a las personas de sus terrenos para hacer sus hidroeléctricas, pero no es malo porque él está comprometido con los objetivos de desarrollo sostenible y es amigo de Antonio Guterres. ¿Qué tal? El que tiene una casa que no es de él porque es mediante testaferros de empresas suyas y que en esa casa, casualmente, el señorito Lafresi encuentra dinero, pero no lo investiga. El mismo señorito Lafresi que aparece en esa institución, gracias al comisionado de la CICIG, que es designado por Juan Antonio Guterres, que es a quien éste le escribe cartas para ponerse de rodillas para decir que va a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Como que ya vamos entendiendo cómo es que tantos empresarios que no evaden impuestos, no pagan coimas, no se dedican a hacer nada corrupto. Todos esos empresarios ahora están comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible y mágicamente no tienen procesos abiertos. Curioso, ¿no? E interesante que en uno de los tantos videos lo señalan de haber pagado coimas a Archila, que es el de Canal Antigua. Así que los dos misterios sin resolver es, ¿cómo es que esta persona no es investigada? ¿Es porque está comprometido con los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Y cómo fue que el señorito Lafresi tuvo ese olfato tan místico y mágico para encontrar mágicamente una casa y decir, investiguemos ahí? ¿Cuál fue el juez que dijo, sí, vayan? ¿Con qué indicio? Vayan y cateen una casa. Misterios sin resolver. Pero bueno, vínculos en la descripción. Nos estamos platicando.